Hoy quiero brevemente repasar la situación que está pasando los eeuu hay una serie de mecanismos que están siendo activados la cantidad de pruebas que han sido presentadas en cuanto al fraude electoral no da margen a duda y no le va a quedar otra opción a los jueces y a las legislaturas sino que examinar estas pruebas y tomar una decisión sobre sobre esto en este sentido nosotros pensamos a diferencia de algunas otras personas que están digamos esperando que ocurra digamos que esto se que ocurra algún desenlace para pronunciarse públicamente nosotros pensamos los repúblicos que a la final Donald Trump va a se le va a dar la razón porque no hay forma de que se ignore pues la cantidad o la calidad del fraude que ha sido perpetrado en las elecciones de eeuu en estas pruebas están siendo examinadas como ya lo explicado en otras oportunidades hay dos vertientes una va a ser la vía legal a través de los juzgados de los jueces de las cortes y la otra la vía política donde las legislaturas pueden perfectamente para corregir y remediar toda esta situación de fraude efectivamente ellas pueden des eliminar la certificación y designar a los delegados por ese estado al colegio electoral esto es lo que en unos días sabremos de acá al 8 de diciembre o seguramente de acá al 14 que es cuando debería producirse pues la reunión de este colegio electoral en cuanto al tema de venezuela seguimos viendo como el régimen de maduro está haciendo grandes esfuerzos para tratar de llevar a su clientela chavista para la foto el día de las elecciones inclusive sin importarle pues toda la situación de la pandemia sin importar pues todo el deterioro que hay que para ellos se trata simplemente de la oportunidad de presentar de que efectivamente hay algún que tienen algún tipo de apoyo pero esto no nos sorprende ni nos sorprende las declaraciones miserables de diosado cabello diciendo de manera escueta lo que ya se sabe que quien no vote o sea quien no apoye el régimen chavista no come porque lamentablemente esta ha sido la manera como se le ha impuesto a los venezolanos este chantaje y es un chantaje que lamentablemente desgraciadamente ha sido apoyado por la falsa oposición en esto que plantea digamos el diosado cabello no es motivo de sorpresa porque esto es lo que han venido haciendo en la práctica maduro trata de entusiasmar también a su gente y algunos opositores no digamos opositores no sino de este tipo de venezolanos que son más parásitos que otra cosa y que esperan medrar pues del gobierno para ver si se entusiasman a participar entonces dice bueno si yo pierdo voy a renunciar para ver si esto despierta algún tipo de emoción en la oposición también se está hablando de unas inminentes elecciones para el próximo año todo esto simplemente para seguir extendiendo dándole prórrogas al régimen de maduro y es algo a la cual la falsa oposición se ha venido prestando claro esto no nos sorprende porque esto es lo que se espera del chavismo pero por la otra parte lo que no se espera pero que sabemos que está ocurriendo y lo que a alguna gente le parece que es sorprendente es la manera estafadora el engaño que quiere perpetrar la falsa oposición de manera que frente a la al fraude electoral de este próximo domingo creo que la mayoría de las de los venezolanos estamos vacunados creo que la mayoría entiende que participar en esto sería un acto de traición política creo que la mayoría entiende que esto pues no no es un evento que no se puede y no va a ser convalidado ahora lo que tenemos que ver con mucha digamos más cuidado es la manera como la falsa oposición tratando de validarse a sí misma está buscando la manera de justificarse y entonces ellos han armado esta consulta una consulta que lo que busca simplemente es que ellos se les dé una manera de reconocimiento para seguir robando y seguir saqueando desde eso que ellos llaman el interinato que no es otra cosa que el amponato interino que es un inmenso lobby que simplemente se ha dedicado a gastar el dinero que ha podido ponerle al cual ha podido poner la mano del exterior pagando una inmensa burocracia pagando lobbies pagando asesores y pagándole a gente que lo que hacen es ayudar a sostener este proyecto personal financiero que es propiedad de leopoldo lópez y para el cual juan guaidó es simplemente un instrumento ellos han tratado como saben que la mayoría de los venezolanos no aprueban esta consulta como tampoco aprueban la elección fraudulenta de maduro las elecciones parlamentarias entonces están buscando la manera de chantajear porque siempre ellos se esconden detrás de la mentira con la misma calidad de engaño que tuvo digamos la desfachatez juan guaidó de pretender hacerle creer a los venezolanos él cree que la gente es digamos retardada mental o algo por el estilo de que él estuvo tuvo alguna intervención en la asamblea general de las naciones unidas este año lo cual no fue cierto lo cual simplemente fue una transmisión con los seguidores de voluntad popular y que simplemente ellos lo que hicieron fue una transmisión por zoom pero con los emblemas de las naciones unidas para hacerle creer a la gente de que de alguna manera él había sido tomado en cuenta falso nadie está tomando en cuenta al gobierno caricaturesco de juan guaidó porque la gente entiende en lo que andan lo que ha ocurrido es que algunos países le han llevado la corriente han ido digamos aceptando y como no hay manera de que ellos puedan argumentar no hay forma de que leopoldo lópez y juan guaidó puedan explicar a la gente por qué es importante para los venezolanos ir a la consulta entonces ellos apelan al argumento más débil no es que no es que nosotros queramos la consulta es que se nos ha impuesto es que se nos ha pedido la comunidad internacional ha pedido la consulta falso cualquiera de ustedes que me está escuchando sabe puede ir perfectamente a google y ver si existe algún documento alguna petición de algunos de los países de algunas de las instancias que ellos tratan han tratado de hacer lobby y si hay alguna petición de que se haga esta consulta esto es otra de las mentiras a las cuales este amponato interino nos tiene acostumbrados simplemente para ellos llevar a la gente de una manera bajo engaño y crear cierta presión como saben que la gente en venezuela tiene la esperanza de que bajo la presión la acción la fuerza internacional ocurra un cambio político entonces ellos quieren engañar y decirle a la gente que sólo que se les ha pedido que haya una consulta es falso en realidad no existe tal comunidad internacional lo que existe son algunos países que cada día son menos que le han dado el apoyo a juan guaidó pero que a la luz de esa misma legalidad que ellos invocan ya estos países comienzan a cambiar su posición porque ellos esperan que haya un cambio dentro de esa legalidad chavista que los propios falsos opositores apoyan en enero ocurra un cambio donde habrá una nueva asamblea nacional frente a esta eventualidad y frente a la inminencia de que se les acaban los negocios para buscar la forma de seguir asignando contratos manejando los activos de venezuela en el exterior por eso es el interés y el desespero que tienen en tratar de que la gente vaya a votar y que la gente entonces vote por correo electrónico que la gente instale una aplicación que ha sido cuestionada en los eeuu por cierto y que perfectamente podría ser un mecanismo para hackear ese teléfono y para hackear toda la data que ellos quieren armarse no entonces siempre con esta falsa oposición hay una segunda intención hay algo algo más ellos nunca ni leopoldo lópez ni juan guaidó hablan claro porque siempre hay algo en el discurso de ellos que que deja ver digamos la pista del engaño en este caso en la insistencia que ellos tienen es simplemente una mentira no existe tal petición de la comunidad internacional es lamentable que algunas personas como ex magistrados de la antigua corte suprema de justicia por ejemplo blanca rosa mármol de león se 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 dé el lujo de armar toda una teoría jurídica y política para justificar la continuidad digamos administrativa buscando la manera de esta falsa oposición de este amponato interino pero siempre buscando la manera de crear las condiciones para que la gente acepte lo que ha sido el instrumento que ha tenido el chavismo para controlar a la oposición que no ha sido otra cosa sino este amponato interino y esta falsa oposición con el auxilio con la dirección de leopoldo lópez y del g4 de manera que decir que es una petición de la comunidad internacional es simplemente otra de las mentiras a las cuales ya esta falsa oposición nos tiene acostumbrados es un esfuerzo desesperado porque saben inclusive el propio leopoldo lópez y juan guaidó lo han admitido ellos han dicho porque saben que hay un rechazo de la gente a este tipo de estafa política entonces ellos han dicho bueno hay que tener las expectativas hay que moderar las expectativas siempre ellos hablan en este lenguaje meliflo en este lenguaje ambiguo ambivalente para tratar de comunicarle a su gente bueno no importa que no vote la mayoría porque en todo caso esta será una elección vinculante no es cierto no es ninguna elección vinculante es simplemente otra caricatura que hace el amponato interino rindiéndole culto y haciéndole tributo a la constitución chavista del año 99 la misma constitución que será utilizada en enero de 2021 para liquidar por lo menos por vías formales y pseudo legales a eso que se llama el el interinato que no es otra cosa que este amponato interino que preside juan guaidó y que lo que busca simplemente es la manera de proteger los negocios políticos y financieros de leopoldo lópez y de su amarilla que tenemos que hacer los venezolanos desde el punto de vista político en forma patriótica y contundente hay que rechazar por igual tanto la elección fraudulenta que intenta perpetrar el chavismo este domingo pero también inclusive con mayor contundencia tenemos que zafarnos de la falsa oposición y hay que rechazar la consulta estafadora porque la consulta estafadora lo único que busca es ratificar en el poder a las personas que han venido saqueando a la nación venezolana